Hola, soy Juan Zarza, el autor del documental Salida de Emergencia, que es un documental que trata sobre diferentes iniciativas que desde el activismo o desde la ciudadanía surgen con la intención de ayudar o colaborar con los refugiados. La idea surgió a raíz de una iniciativa que venía de Navarra y que consistía en fletar varios autobuses con dirección a Grecia con la intención de visibilizar, sobre todo, la situación de bloqueo que están sufriendo allí los refugiados. Con las imágenes que se grabaron se muestra un abanico muy amplio de las diferentes luchas que se están llevando a cabo y también se logra demostrar con imágenes que hay menores de edad en prisiones europeas, lo cual es muy grave y había que denunciarlo, pero sin victimizar a los refugiados. El documental creo que funciona más como una especie de llamamiento a actuar y tal vez alguna persona que nunca se había planteado la posibilidad de echar una mano, pues al ver que hay muchas formas diferentes de hacerlo, se anime.